¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Oigan, pues ya estamos de regreso con las recetas en la nueva cocina. Y bueno, hoy vamos a hacer, oiga usted, estamos en temporada de cuaresma, pero esta receta la pueden hacer para cualquier época del año porque está buenísima. Vamos a preparar un caldo de camarón, pero más bien vamos a preparar una sopa de lentejas. ¿O qué tal si juntamos las dos cosas? Ya van a ver qué ricura va a resultar. Miren, lo primero que voy a hacer es licuar chiles guajillos, que aquí ya tengo remojados, sin venas y sin semillas. Son cuatro chiles guajillos, aproximadamente 20 gramos de chile guajillo remojado. Dos dientes de ajo, este es muy grande y este es pequeñito o dos medianos. Y un pedacito de cebolla, esta es media cebolla, pero como pueden ver está bastante chiquita. Un poquito de agua. Vamos a sazonar el chile que acabamos de hacer. Fíjense, en una olla voy a colocar aceite de oliva, unas tres o cuatro cucharadas de aceite. Si no quieren utilizar aceite de oliva, pueden utilizar el aceite que prefieran. Y aquí sazonamos el chile. Limpiamos el vaso con un poco más de agua. Y este es el momento para sazonar este chile. Le voy a agregar sal. Más o menos una cucharadita de sal, sal de mar. Y lo tapamos y lo vamos a dejar aquí con el fuego medio, medio bajo para que se sazone y este chilito quede bien rico. Miren, después de un ratito vean cómo se ve este chile que huele riquísimo. Y aquí tengo las lentejas. Son 150 gramos de lentejas que remojé previamente, más o menos unas cuatro o cinco horas. Pero bueno, primero las enjuagué muy bien y las dejé en remojo. Entonces, estas lentejas remojadas las vamos a integrar aquí al chile con todo y el agua de remojo. Les digo que primero las enjuagué muy bien. Y ahora sí voy a subir el fuego para que empiece a hervir más rápido. Si se dieron cuenta, yo no colé el chile porque mi licuadora muele muy bien todo. Entonces no le quedan así como que los pellejitos del chile. Pero si ustedes gustan, pueden colarle. Y ahora aquí tengo camarones secos. Son 100 gramos. 100 gramos ya con el camarón sin cabeza y sin colita. Entonces los limpie, les quite la cabeza, la colita. Después los pece y resulta que son 100 gramos. Los enjuagué también para quitarles el exceso de sal. Y los dejé en remojo también un buen rato para que se ablanden, se hidraten más rápido a la hora de cocinarlos. Entonces, los camarones secos también se vienen aquí al chile al mismo tiempo que las lentejas con todo y el agua de remojo. Porque también en esa agüita queda bastante sabor rico del camarón seco. Y como voy a hacer un caldo, entonces, un caldo o una sopa, voy a agregar un poco más de agua. Pero bueno, ustedes van viendo su olla y depende qué tan caldosa o quieran su platillo. Vean esta ricura. Lo que tengo aquí en esta bolsa es epazote que tenía congelado. Para congelarlo, primero lo lavo, lo desinfecto, todo muy bien. Lo pongo a escurrir y después lo congelo y se conserva mucho tiempo. Bueno, voy a echar aquí al caldo epazote. Fíjense, más o menos unas dos ramas de epazote. O sea, que quede, que se sienta el sabor del epazote. Bueno, este como está congelado, como que se rompe, pero ahí va. Unas dos ramas de epazote de buen tamaño. Lo tapamos y lo vamos a dejar hervir hasta que las lentejas estén bien cocidas. Oigan, pues ya se cocieron las lentejas. Por haberlas remojado se cuecen todavía más rápido, pero en realidad las lentejas se cocinan rápidamente. Vean cómo va este caldo, sopa, como le quieran decir. Vean qué chulada. Díganme si no es una ricura. Y ahora es el momento de probar para ver si añadimos un poquito más de sal y para sentir las lentejas que estén bien cocidas. Delicioso, sabe a caldo de camarón con lentejas. ¡Qué raro! Bueno, le voy a añadir un poquito más de sal. Le falta un poquitín. Y ahora voy a añadir zanahoria. Aquí son 100 gramos de zanahorias. Es una zanahoria grande. El caldo de camarón, por ejemplo, yo lo preparo con zanahorias y papas así picaditas. Es por eso que le agrego zanahorias y papas. Y de papa le voy a añadir 200 gramos. Miren qué pinta está tomando esto. Díganme si no es una chulada. Oigan, y a la clásica sopa de lentejas que preparamos en casa le ponemos plátano macho. Así que vamos a agregar plátano macho a la sopa caldo de camarón con lentejas. No, ya van a ver qué fusión de sabores, qué fusión de sopa y caldo. ¡Qué barbaridad! Bueno, voy a añadir un plátano macho que pesó más o menos unos 300 gramos. La cantidad puede ser al gusto. Tapamos nuevamente y ya nada más es cosa de esperar a que la papa y la zanahoria estén cocidas. Amigos, pues ya llegamos a la probadera. De este delicioso caldo de... Caldo de camarón y sopa de lentejas. Ok, bueno. Pero debe estar delicioso. Sí. Oigan, ¿qué les parece esta, digamos... Fusión. Fusión. Fusión de sopa de lentejas con el caldito de camarón. O sea, qué ricura. A ver, ¿qué tal está? Qué delicia. Está... Está muy bueno. Me tocó un chilito picoso. Oigan, es que si ustedes supieran qué delicia, ya con cebolla, chilito picado... No, hombre, está... El juguito de limón es que está de levantamuertos. Y a ver las papitas y todo. Oye... Es que las lentejas... Regularmente el caldo de camarón es así como que ligerito. Pero con las lentejas como que... Como que amarra. Como que... Y aparte es un platillo súper completo. Qué rico está este caldo. La verdad es que... Fernanda, te sacaste un 10. La verdad que sí. La verdad. Vean ustedes esto. Vean. Aquí lentejas, papitas... Y luego que el camarón... Y aquí hay plátano. Fíjense, voy a probar este bocado. Tiene un camarón y tiene un trocito de plátano. Pero con caldito, que limoncito y todo. Entonces ya tienen así. Y pues ya se lo comen. Ah, qué chulada de caldo. Buenísimo. Lo voy a probar yo con... Con plátano. Oye, pero que sí ya se enchiló. Que ya no aguanta. Que porque el chile verde estaba muy bravo. Pues una deliciosa agua fresca. Esta agua fresca de melón y kiwi. También otra chulada. Sí, ya tengo la receta en el canal. La tienen que ver porque tiene unos detallitos que la hacen única. A ver. Ya se te quitó el picor. Es que está buenísima. Buenísima el agua. Tortilla de maíz, sí, señor. ¿Por qué no? Porque, oiga, usted un buen caldo sin su tortilla de maíz. Entonces así que chopeamos la tortilla en el caldo así rico. Que se vaya aflojando. Y luego que aquí en la cuchara viene un trocito de plátano y que es lentejas y todo. Entonces le muerden a su tortilla. Y pues ya se lo pongo. Amigos, si les gustó la receta, si les gustó el video, regálenos un like, suscríbanse al canal. Puchen la campanita para que YouTube les avise cuando Fernanda Verley sube otra receta de estas que nos gustan a todos. Y prepárenla porque de verdad que les va a gustar. ¿Y qué más, Fernanda Verley? Señor, señora, quiere caldo de camarón porque estamos en cuaresma, porque anda medio crudo o lo que sea, pero que mejor se le antoja una sopita de lentejas, pare de sufrir. Aquí está la solución. Hágalos dos. Caldo de camarón con lentejas con su platanito. No, no, con su platanito no le tiene que faltar. Esto está de rechupete. Pero lo más importante, ya saben ustedes, que el caballero y la dama nuevamente en acción. Los esperamos. En el próximo video. Así es.